Pues Rusia ha dicho hoy que ninguna de las potencias emergentes, China, India, Brasil y ellos mismos, permitirán que lo que ha ocurrido en Libia se repita en Siria, donde precisamente hoy ha habido enfrentamientos entre grupos armados y opositores en varios puntos del país. Al menos 12 personas han muerto, la mayoría de ellos en una emboscada a un autobús. El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Al-Arabi, tiene previsto viajar esta semana a Damasco para tratar con las autoridades la crisis que atraviesa el país. Gracias.